Se puede notar que hay enormes deficiencias en los dos equipos, especialmente, bueno, no solamente en la delantera que fallan los goles bajo el marco, sino que la defensa, las defensas de los equipos que dieron bastantes concesiones. En la primera mitad del vida se vio un poquito mejor, pero es lo que le hemos planteado siempre a Maradiaga, ¿qué pasa con este equipo que solo es de 45 minutos? 45 minutos juega bien y los otros 45 juega mal. Si juega mal en el primer tiempo, espera un partidazo para el segundo, pero si juega bien el primer tiempo, espera un desastre para el segundo. Es bueno que pasó ayer. Sí, yo me parece que el equipo está acusando la falta de jugadores claves, en el caso de Marcelo Espinal y Marcelo Santos, sí se nota la falta de Franco Huitique, aunque no ha sido, aunque es la primera campaña que lo hace con el vida, pues se nota que es un jugador que es el que tiene la posición más clara, que es la de centro delantero. El vida creo que es el único equipo en la Liga Nacional que juega sin delantero. Juega con volantes de llegada, pero juega sin delantero. Y aquí está la jugada repetitiva que le hacen todos los equipos al vida, que es la de mandar el pelotazo por el centro para poder estar en un uno contra uno delantero contra defensas. Aquí muy bien Héctor Murillo, Rafa. Muy, pero muy bien, porque realmente él notó la falla. Ayer notaba yo de que cuando estuvimos en comunicación vía radial con Rolín Peña, me parece que acusó en un principio de que el árbitro se había vuelto casero, pero a mí me parece que pito bien. Este árbitro va bien, lleva cuatro partidos en primera división y no ha habido un reproche como para decir que ha tenido errores garrafales. Muy bien el árbitro de Lanchito. Si Rolín Peña dice que el árbitro es casero, el árbitro bien pudo haber pitado un penal ahí, que así como han estado pitando cualquier tipo de manos, hasta manos de espalda, ¿verdad? Paró la pelota con el brazo, que no fue intencional, porque el hombre le pega el brazo. Pero hemos visto en este campeonato un par de penales que son similares y esta gran jugada de Marcelo Cano. Esta es una de las buenas jugadas que hizo el Vida, como la anterior que Cholby la estrelló en el vertical derecho y luego esta combinación con Canales, que Canales logra rebasar a John Paul Suazo. Le gana en velocidad, lo dribla, gana la línea de fondo y cuando mete el balón para Cholby la pelota le pega en el pecho el guardameta. Porque es que le pega en el pecho. Y con estas jugadas notamos que la posición de Cholby siempre es un volante de llegado, media punta. Porque tiene, parece increíble, pero casi es una necesidad que Cholby esté en el campo. No, él tiene que jugar. Ayer fue un error haberlo sacado. Ya vamos a explicar algunas de las cosas que sucedió con el Vida, porque los cambios de Maradiaga debilitaron al equipo. Hicieron que se perdiera el equipo. Cuando se hicieron los cambios el Vida desapareció. Miren esta jugada Rafa. Miren esta jugada. Todas las concesiones que hicieron. Miren, miren. Lo que hicieron ahí. Es increíble como Maratón falló. Y que bien Chestín, ¿verdad? Ayer partidados de Chestín. Pero estas concesiones que se dieron, estas oportunidades que tuvo el Maratón, es justamente por la forma en que juega el Vida. Los espacios enormes que siempre ceden. Ahí está otra jugada. Se volvió a salvar. Y hay otra jugada. Son tres jugadas clarísimas que falló Maratón. Estuvo más cerca que las del Vida. Sí. El Vida tuvo Rafa para matar a Maratón temprano. Lo que pasa es que los contragolpes de Maratón. En el arranque. Se metían más miedo. En el segundo tiempo fueron tres cabezazos que un centro delantero las mete. Ahora, hay una cosa que yo preguntaría. Bueno, la vez pasada se lo preguntamos a Maradeado. Afortunado.